www.achiras.net.es, el portal de Girón. Queremos tener un conocimiento general, por menores y detalles, con un proyecto generado por la administración pasada y un dinero que se dejó precisamente para las expropiaciones, un gran porcentaje de dinero que se dejó para la expropiación de estos terrenos, en la cual está dirigido especialmente para este proyecto. El hecho de existir un proyecto planteado por la administración anterior con todos sus estudios, sabiendo lo costoso que es para ejecutar estudios de esta categoría, me pareció personalmente un despropósito, por decirlo menos, el hecho de plantear un proyecto de tipo personal, privado, sobre este terreno. También no desmerezco, no desconozco el derecho que tiene el propietario legal de aquellos terrenos de plantear el proyecto que crea conveniente dentro de los lineamientos que establezca la municipalidad, pero sin embargo también estoy claro de que debe prevalecer el interés colectivo por sobre el personal. Casi aproximadamente 20 años que está en litigio esos terrenos, y ninguna de las administraciones y ninguno de los presidentes de Riga ha podido resolver el problema. Pero antes sí quisiera, doctor, dejar claro si hay cómo o no, o la municipal puede o no volver a expropiar ese terreno. El proyecto reposa en la jefatura de planificación, como les decía, y en la dirección de desarrollo cantonal. Porque también hay que recordar que si bien se declaró sin lugar el juicio y en base a esto el señor alcalde José Miguel Luzca, al inicio de la administración también, hizo uso, entiendo que responsablemente, de estos recursos para la cubierta que está detrás del salón del pueblo, pero también hubo un compromiso de devolver esos 150 mil dólares para su propósito original. Como realmente, yo personalmente no conozco el proyecto que se menciona aquí, por lo tanto, me llama a mí la atención, no es por desmembrar en algún momento la actuación del exalcalde saliente, desconozco en absoluto dentro del proceso de que haya existido un convenio de concurrencia para hacer este tipo de actos legales. Este problema hubiera cargado graves consecuencias a la administración actual porque no tenía una base legal para proceder con la expropiación ya que no era el fin, el objeto de la expropiación, no es competencia de la municipalidad. ¿El municipio quiere, puede o va a plantear a lo mejor a través de una nueva figura la expropiación de este terreno? Bueno, no tengo conocimiento sobre esa intención. Realmente vamos a retomar ese proyecto, debe estar con costos, de pronto, como ya indica el doctor, pues siendo la competencia directamente del Ministerio del Deporte, no sé si sea posible gestionarlo. Creo que se ha hablado de este proyecto, se conocía, entonces más bien, pero por este momento, por no tener esta información, yo creo que debamos establecer algunos compromisos. El asunto es buscar la viabilidad en la articulación de las distintas leyes que rigen la parte pública, la parte deportiva y dar paso a un proceso de beneficio del deporte o, insisto, como yo decía hace un rato, el asunto es de que ese espacio sea, esté más bien a disposición de la ciudadanía. El requerimiento del espacio físico requerido es la punta del iceberg. Toda expropiación contiene un objeto. Si en un año no se cumple con el objeto de la expropiación, se revierte de petición automáticamente los bienes al anterior, al expropiado. Espacios que muchos cantones desearían, quisieran, que tienen problemas en no poder hacer sus edificaciones para la ciudadanía. Entonces existen muchas inconsistencias, doctor, y entonces más bien ahí sí le ruego, como ya lo decía Fausto, es que asumamos la reunión, pero vengamos con toda la información. ¡Gracias!